La desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa sigue siendo un misterio. Los padres de los jóvenes no se dan por vencidos y continúan protestando para exigir la verdad. Este fin de semana hubo multitudinarias marchas en México. Alejandro Roldán tiene las imágenes y reacciones. A un año del ataque a los normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, alrededor de 5.000 personas marcharon en este municipio para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos así como el esclarecimiento de la desaparición del grupo de jóvenes. Fue muy organizado su ataque, nos llegaron por todas partes, nos empezaron a disparar, a accionar sus armas de fuego en contra de nosotros, entonces nosotros lo que hicimos fue correr para todos lados. José Nava cursaba el primer año en la normal de Ayotzinapa, recordó la última vez que vio con vida a algunos de sus compañeros que hoy están desaparecidos. Así que fueron esos compañeros los que los policías municipales tomaron en su poder, los bajaron de los autobuses con las manos en la nuca y llevándolos a su camioneta de ellos, subiéndolos. Hoy se sabe que algunos de los 43 normalistas que hoy se encuentran desaparecidos fueron levantados justo en esta calle en la Juan N. Álvarez por policías municipales. Después del ataque, dos más fallecieron justo en este lugar. Los manifestantes marcharon por las calles donde fueron atacados los estudiantes, caminaron hasta llegar al lugar donde murieron dos de ellos. En ese punto se reveló una placa en memoria de los caídos. Cuando ocurrió el ataque yo no sentía esa rabia, pero después cuando sientes los balazos encima, te dan esa impotencia de no sentir, de no poder hacer nada por defenderte. Porque tú les tiras piedras, ellos te tiran balas. La marcha concluyó en el Zócalo de la ciudad de Iguala sin que se registraran disturbios. En Guerrero, México, Alejandro Roltean, Univisión.